Hola mis chicos y chicas, ¿qué tal se encuentran? Pues el día de hoy estamos en un hermoso, bello lugar. El día de hoy, como pueden ver, solo yo estoy de tu canal El Salvador y hemos traído un hermoso invitante y tenemos a Andrea. Hola chicos, un gusto. Les vamos a presentar un bonito lugar. Este lugar cuenta con un centro turístico bastante bonito llamado Ecocentro La Coquera. Nos vamos a dirigir hacia el lugar. Es un lugar bastante bonito que creo que a todos nos va a encantar desde que usted ve este video, yo sé que a usted le va a encantar y va a decidir venir con su familia. Así que acompáñenos, vamos a ver y a conocer un poco de este lugar. Y a ver un pequeño recorrido, que va a ser lo más lindo que van a ver este día. Para llegar a este lugar es bastante fácil y bastante accesible. Se encuentra en el desvío del Ceibío, carretera litoral, a justamente 5 kilómetros del desvío hacia el centro turístico. Y les va a encantar demasiado ver que hay un fútbol, hay un lugar súper hermoso. Si ustedes vienen con su familia, les va a encantar, se los recomiendo. Lo mejor de todo, que este lugar no solo cuenta con una cancha. ¿Qué? No hemos dado el toque de esta cancha. Esta cancha es para jugar fútbol playa. Cuenta con unas piscinas para que pueda traer a sus niños y pasarla súper chévere todo el día. Y poder refrescarse y salir un poco de la rutina de todos los días que normalmente tenemos. De la ciudad y de todo, ¿verdad? Trabajo, para poder distraernos un poco. Hay un rancho, hay ventas para que ustedes disfruten y saboreen la mejor comida de este lugar. Yo sé que les va a encantar, en serio, se los recomiendo. Buenas. 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 Buenas, miso. Buenas. Buenas tardes. Para que usted la pueda pasar súper chévere. A este lado podemos ver la cancha que les mencionábamos, para que venga a disfrutar, distraerse, sacar el estrés. Y después de la jugadita que se da, ¿verdad? De jugar fútbol, una bañadita, que no caería nadita de mal. Así que vamos a conocer a la representante. Buenas. Sean bienvenidas. Gracias. Muy amable. Bueno, y nos encontramos con Esmeralda, ¿verdad? Esmeralda, mucho gusto. Esmeralda es la representante de acá, de este centro turístico. Y nos va a hablar un poco acerca de este lugar tan bonito y de dónde ha surgido la idea para tener esto tan bello para personas que puedan venir a disfrutar y a turistear un rato. Bueno, el principal objetivo acá, como se pueden dar cuenta, es la diversión, el convivio familiar y que disfruten, pues, de un buen momento, de mucha atención y a lo que le podamos servir. Todos estamos sumamente comprometidos y después a que ustedes pasen un buen momento. Y, como pueden ver, ella nos está explicando lo que podemos disfrutar, lo que podemos gozar, quitarnos el estrés, el calor está rico. Como pueden ver, sí, divirtando más personas. Es un lugar muy turístico, como pueden ver. Es hermoso. Y, principalmente, la idea surgió, eso, buscar recreación, buscar diversión para todos los habitantes de acá y personas de afuera, pues, claro. Y se ha logrado, ¿verdad? Se ha logrado porque es bastante afluencia de personas y, pues, que vienen a disfrutar. La verdad que, gracias a Dios, nos visitan muchas personas de alrededores, las personas locales y todos, pues, tienen una buena opinión de acá. El nombre es ECOCENTRO LA COQUERA, el cual está ubicado, ustedes ya hicieron el recorrido de allá hasta acá, que son 15 kilómetros, perdón, 5 kilómetros del servicio hacia DIN. Acá es en José Narán, y ustedes ya vieron el recorrido, que no es tan extenso. Vienen disfrutando del medio ambiente, de la naturaleza, que muchas veces en la ciudad es complicado. Ellos manejaron el nombre del lugar principalmente porque dice que ECOCENTRO INVOLUCRA TODO, INVOLUCRA LA CULTURA, LA NATURALESA. Y lo hicieron de esa forma, en un aspecto que englobara todo. Por eso no fue TURICENTRO, por eso no fue ninguno de esos, porque vieron que la palabra ECOCENTRO abarcaba un poco más. Y COQUERA, verdad, es obvio. Es obvio. Ya se dieron cuenta por qué se llamó así. Sí, sí, exacto. Bien, claro. Bueno, y con respecto a los precios para que las personas, el cliente pueda venir a disfrutar. La entrada general cuesta un dólar. Que usted puede disfrutar de la piscina y de todo el área acá. Todo el área. Y ya con el recorrido les voy mostrando los lugares donde ellos se pueden ubicar. Para que ellos estén más cómodos. Puedan dejar sus cosas. Se les ofrece hamacas. Se les ofrece, están las mesas. Y también pueden venir a cocinar. Así que está bastante encarplezada. La carnita está. Sí. Que no puede faltar. Sí, entonces, la verdad, es un lugar muy cómodo. Muy tranquilo. Si algunos quieren privacidad, es un privado. Aquí, al gusto del cliente. Entonces, hacemos lo que quieran. Bueno, ya escucharon a Esmeralda, ¿verdad? Así que el precio es bastante accesible. Y pues, al gusto del cliente. Lo que usted quiera, ¿verdad? Yo siempre los invito, queridos chicos, a que se suscriban a tu canal El Salvador. Que activen su campanita y le den un like. Y se den cuenta de tan hermoso lugar en el que visitamos este día. Bueno, apoyando la noción de ellas. Creo que son unas personas muy simpáticas, muy agradables. Y principalmente, ahí suscríbanse, denle like. Vamos a aprovechar la propaganda. Van a encontrar contenido muy interesante y lugares espectaculares que ustedes pueden visitar. Los invitamos exclusivamente a que vengan acá a disfrutar un rato. A pasársela bien, a convivir con sus amigos. A que les ofrecemos comida, bebida, lo que a ustedes se le anto. Bueno, acá les podemos mostrar un poco las mesitas típicas con base de piedra. Con base de piedra decidimos hacerlo así, de esa manera, para mantener la cultura. Para mantener lo antiguo, como se puede decir. Y esa glorieta está capacitada o tiene la capacidad de alojar 15 personas. Acá se les ofrecen amangas. Acá están los ganchitos para no poder colocar las amangas. Y, claro, lo que no puede faltar, ¿verdad? La cocina para la carnita. Acá pueden, si no, gustan comprar y quieren convivir más con su familia, venir a cocinar, a venir a... Porque eso se disfruta bastante. Cocinando aquí la carnita. No, hombre, le queda. Piscina cerca. Llorieta con hamacas. Claro, y hasta si quieren visualizar el río, ahí está. Lista perfecta. Bueno, y en este momento me complazco en presentar a la otra persona que es administradora de este lugar. Gracias, Esmeralda. Gracias a los compañeros que nos acompañan. También a todos los que nos están viendo a través de las cámaras. Muy buenos días a todos. Desearles éxito en sus labores, en amistades y familiares. Decirles, como representante de este lugar, me orgulloso en hacer mención que somos parte de la cultura ancestral, recopilando información de nuestros abuelos y llevando a la memoria de todo lo que antes se convivía. Queremos revivirlo nuevamente en este lugar con una naturaleza muy sana y saludable. Entonces tenemos cabañas, ranchos, cocinas, todas 100% rústicas. Y también tenemos piscinas, lo cual es una naturaleza muy amplia. En este lugar contamos con 380 árboles de coco, 280 en una línea ya de producción y unos 100 árboles que van en crecimiento. También contamos con la parte de la naturaleza floral, contamos aproximadamente con 120 plantas de jardín. Y árboles frutales también tenemos como unos 70 árboles, no dejando en sí la huerta también. Tenemos cantidades, estamos sacando vineros y hojas. Y luego pasaremos a lo que es la parte acuática, que es una piscina construida también acá, 100% agua natural. Bueno, como pudieron ver la información que Don Audosio nos regaló, así que le agradecemos por su tiempo, por sus palabras. Y como él nos invitó a un recorrido, pues vamos a ver ese lado acuático, vamos. Lo que no puede faltar para disfrutar un buen momento, que es una buena bañada. Entonces acá pueden visualizar que pensamos en que disfruten los grandes, pero también los pequeños. Los pequeños de la casa merecen lo mejor. Entonces acá está la piscina para niños. Creo que es un lugar que está perfecto para venir a relajarse y a distraerse del estrés. Claro, por algo la has invitado, ¿verdad? Pero lo mejor de todo, esta agua está corriendo porque viene del río, ¿verdad? Eso a lo mejor no es agua estancada. No, 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 muy natural. Es agua que es del río y está corriendo. Todo es natural. Todo. Hasta nosotros. Hasta los tigritos que están allá, eso es natural. Lo que pasa es que son muy obedientes y ahorita están estáticos. Van a asustar a la gente. Sí, claro. Bueno, pues vamos a la hora del almuerzo y gracias a ellos vamos a dar un buen téfilo. Bueno, finalizando el recorrido ya pudieron visualizar todos los lugares que tenemos, súper cómodos, súper tranquilos y pues nuevamente invitarles a que vengan, a que se desestresen, a disfrutar de la naturaleza, de comida, de bebidas. De lo que a usted se le antoje. También invitarlos a que nos agreguen ahí, agreguen ahí en Facebook. Ahí pueden visualizar los eventos que tenemos y toda la información sobre el lugar. En Facebook aparecemos como el ecocentro de la coger. Ahí envíenos un mensaje, agréguenos y ahí estamos para servirle. Así que ya sabe, ¿verdad? Dele like a la página de este ecocentro turístico que está bastante bonito para que usted se dé cuenta. Cada vez van haciendo algo diferente, cada vez hay algo nuevo en este lugar. Así que no nos perdamos de disfrutar eso. El país cuenta, El Salvador cuenta con lugares hermosísimos. Así que seamos parte de esto y disfrutémoslo. Y este es un lugar súper hermoso. La bañada que ahorita la necesitamos. Así que amigos, llegamos al final de este video. Espero que les guste y bye. Bye. Bye.